No hay, no hay igual, que si pudiera, también, va a dar la luna El cielo es testigo que yo no esté Todas nos pasan cuando estoy contigo A tu lado me siento que vivo perdido Que vivo pensando en tu cuerpo y tu abrigo No puedo pensar que cada vez está conmigo Mi cuerpo se muestra y siento el pecado que tanto es conmigo Si vivo arriba no se vuelo, me ha sido yo matando a ti Nevoz estar ya condenado No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Lo que puedes hacer No hay, no hay, no hay, no hay y ah 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 ah